Este sujeto de aquí atrás causó toda una batalla campal en internet Y es que en Hotel Transilvania 4 los monstruos se vuelven personas Y el hombre invisible se hace visible, solo que es muy feo O al menos eso dijeron muchas personas Y es que muchos argumentaban que el diseño del hombre invisible era demasiado horrendo Y empezaron a decir cosas como estas Ah, y así que se pusieron creativos con los insultos La gente pedía a gritos que se cambiara el diseño del hombre invisible por uno guapo Pero que demonios Si, este fue un caso muy raro ¿Qué opinas?